Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien porque en este vídeo vamos a ver otra de esas palabras rúnicas que os van a ayudar mogollón en el caso de que estéis subiendo una hechicera y es exclusivo, ¿vale? Es exclusivo para este personaje, para la hechicera. La palabra rúnica que vamos a crear se llama ilustración, se podrá equipar a partir del nivel 45-49 y es para no lader y para lader, es decir, para clasificación y no clasificación. En el caso de que creemos la palabra rúnica en clasificación, como siempre os digo, cuando venga el reset de Diablo 2, podremos llevárnosla a no clasificación y podemos seguir aprovechándola allí y si no, pues podemos crearla en no clasificación, ¿vale? En el caso de que estemos subiendo una hechicera, eso sí, de fuego, ¿vale? En el caso de que la queráis empezar de fuego para aprovechar la palabra rúnica, pues lo hacéis y luego reseteáis las habilidades y las estadísticas y hacéis la que vosotros queráis, ¿vale? Porque va a ir muy bien junto con hoja, es la palabra rúnica que hicimos en el bastón nudoso, ¿vale? Juntas van a hacer un tándem de la puta hostia. Como veis, aquí ya tengo todo preparadito y vamos a empezar a hacerla, ¿vale? Ahora os comentaré todo lo que lleva. ¿Yo por qué digo que es mejor empezar con la hechicera de fuego? Pues lo que acabo de comentar, porque realmente vamos a aprovechar esta palabra rúnica de aquí, más el bastón que tengo guardado aquí, ¿vale? Entonces, bueno, luego cuando lleguéis a un punto o a un nivel alto donde queráis ya aprovechar vuestra armadura que hayáis farmeado o cualquier cosita, pues ya restablecéis y ya está, ¿vale? Yo muchas veces lo he hecho así y va muy bien, ¿vale? Porque la de fuego es una de las que más daño hace, pero sí que es verdad que es contra jefes por el tema del meteorito, ¿vale? Ya os traeré una build de fuego, ¿vale? De hechicera de fuego para que veáis a lo que me refiero. Pero se puede hacer tranquilamente, lo podéis aprovechar. Es decir, creáis una hechicera, la empezáis a subir de fuego, aprovecháis las dos palabras rúnicas, vais a ser la puta hostia, súper poderosas abajo de nivel o poderosos abajo de nivel y cuando lleguéis a tener ya bastante equipo superando estas dos palabras rúnicas, pero al menos que vosotros podáis aprovechar las dos palabras rúnicas. Entonces, vamos a crearla, ¿vale? Necesitaremos tres huecos en alguna armadura. Yo tengo esta, lo suyo sería hacerla en una que tenga más 15% defensa perfeccionada, pero bueno, no está mal porque ya os digo, es para nivel bajo realmente, bueno, bajo medio y la vamos a aprovechar muy bien. Que vamos a necesitar pull, ral y sol en este orden, ¿vale? Pull, ral y sol. Siempre ponerla así, en línea para abajo, ¿vale? La primera, la primera, la segunda, la segunda, la tercera, la tercera y si hay una cuarta, pues en posición 4. Más que nada porque así de esta forma nos perdéis. Aquí el orden en el que vamos a poner las runas va a ser pull, venga, vamos a ponerla ya, pull, ral y la última sería sol. Y toma ya, aquí tenemos ilustración. Esta la podremos equipar en nivel 45 y como ya estáis viendo, aquí nos da un 5% de posibilidades de lanzar un nivel 15 de llamarada al recibir un azote, es decir, un golpe. Un 5% de posibilidades de lanzar el nivel 15 de bola de fuego al azotar, es decir, que nos den otro golpe. Más 2 a los niveles de la habilidad de la hechicera, 1 para calor, que sirve para regenerar mana, 37% defensa perfeccionada, resistencia al fuego más 30%, daño reducido en 7%. La defensa que nos da es de 94 y la fuerza necesaria realmente es muy baja, es de 30 puntos, o sea, es bastante buena para nivel bajo. Nosotros lo que podemos hacer será equipar esto con esto de aquí, con el bastón nudoso y ahora realmente seríamos prácticamente dioses a ese nivel. Y va a ir súper bien, o sea, cuando estéis haciendo, bueno, farmear experiencia va a ir muy bien, pero muy muy bien, porque van a subir mucho los puntos de habilidad para que vosotros podáis hacer bastante más daño. Sobre todo a ese nivel, lógicamente, os vuelvo a repetir, cuando tengáis ya equipo decente para poder equipar, podéis sacar estas palabras rúnicas, las guardáis por si queréis hacer el día de mañana otra hechicera, o incluso las podéis vender como vosotros queráis, o guardarlas de colección, yo eso lo he hecho mucho, y ya está. Y luego os ponéis el equipo que necesitéis y punto. Pero realmente van muy bien, son dos palabras rúnicas que van muy bien. Pues ya está, amigos, el vídeo está aquí, espero que te haya gustado la palabra rúnica ilustración, espero que en el caso de que la uses te ayude a nivel 45, seguramente te va a ayudar bastante 100%, cualquier cosita me lo dejas en los comentarios, en el caso de que no estés suscrito, suscríbete, que así me ayudas a crecer y yo puedo seguir subiendo contenido, sígueme en Twitch, que dentro de muy poquito vamos a hacer directazos de Diablo 2 y de todo lo que se nos ponga por delante, vamos a pasarlo muy bien. Y como siempre os digo a todos, cuidaros mucho, que nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau, bacalau, adiós.